Seguir avanzando en la actualización del modelo, sin descuidar el trabajo político-ideológico, los retos de la labor política-ideológica ante la subversión política-ideológica enemigo, el papel de la ciencia, de la innovación tecnológica, es decir, tratar de emplear en todos nuestros procesos, ya sean económicos o sociales, la ciencia y la innovación tecnológica.